Tenemos ya con nosotros la primera invitada, Cintia Díaz. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, Hugo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues aquí, pendientes de las últimas horas, como siempre, Cintia, campaña electoral en Andalucía. ¿Cómo ves todo? Bueno, mi primera impresión del debate, que es lo que tenemos más cercano, me pareció muy flojo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Un tostón, a mí, sinceramente. Lo que me pareció el debate fue un tostón absoluto por parte de todos los candidatos, sinceramente. Sí. Sin embargo, bueno, es verdad que yo vi bastante bien a Macarena Olona. Juan Espadas, pues, la verdad es que se le podría haber dado un poco más de caña, porque después de todo lo que hemos vivido en Andalucía con el socialismo, la verdad es que me pareció bastante flojo. Pero bueno, tampoco creo... Ah, bueno, perdón, inciso. Buenísimo el vídeo que habéis puesto al principio de la mujer de Juan Espadas. De Word Perfect. No, no. Además es que, Juan Espadas, que ya no le conoce nadie, pero es que además es que ese vídeo le va a perseguir toda su vida. Y esa es la realidad. Es que es así de triste. Y lo que decías al principio, este es el nuevo socialismo. Cierto es que el PSOE lo tenía difícil, porque ¿a quién vas a poner, después de todo lo que han mangado los socialistas, a quién vas a poner como líder del partido? A Carmen Calvo, después de echarla del gobierno de la forma en la que se le echó, la verdad es que era difícil. Y como veo yo de aquí a la cita con las urnas, pues que poco cambia, ¿no? Que las encuestas están marcando esa victoria de la derecha, de la suma de PP y Vox, y yo creo que poco va a variar desde entonces. Es cierto que yo hace cuatro años, recuerdo seguir las elecciones, nadie daba un duro por Vox y Vox se coló y ese fue el gran inicio de la subida del partido de Santiago Mascal. O sea que tampoco descartaría un grandísimo resultado. A mí no me parecería algo descabellado que se coló así por delante del Partido Socialista. Está por ver. ¿Y tú crees que podría llegar a ser vicepresidenta de la Junta Andalucía Olona, Cintia? Yo creo que si el Partido Popular necesita los votos de Vox para sumar esa mayoría absoluta, sin ninguna duda. Bueno, vamos a pasar a temas económicos, que esto nos afecta a todos los españoles y es que la OCDE le ha dado un tortazo a Pedro Sánchez al gobierno en toda la cara. Es decir, concretamente la OCDE baja 1,4 puntos su previsión de crecimiento para España la sitúa en el 4,1%, 4,1-4,2%, es decir, un crecimiento muy residual. Podemos hablar ya de estancamiento económico y lo que más preocupa, que sube a 5 puntos la inflación media de este año. Y además, claro, dice que la recuperación empezará a venir en el 2023, pero con mucha suerte. Sí, la primera lectura del informe de la OCDE es principalmente que desmiente, una vez más, y otro organismo internacional, al Ejecutivo. Cada vez que la ministra Nadia Calmiño, la ministra de Economía, dice que la economía española es robusta, pues nos tenemos que dar cuenta que nos está engañando, pero vamos, que una cosa es mantener el tipo y otra cosa es meternos a la cara como si fuésemos idiotas. El informe de la OCDE además habla de esa inflación subyacente, ya estamos descartando el precio de los alimentos, estamos descartando el precio de la energía, lo que significa que ya las excusas del Ejecutivo de no, esto es por la guerra de Ucrania, por la guerra de Rusia, por la invasión, no, 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 ya no. Ya estamos hablando de otra cosa, de que estamos hablando de una frenada directa al crecimiento y pues mayor inflación, lo que significa que cada vez tenemos los españoles, en este caso, menor capacidad de ahorro, los sueldos dan para menos y la situación, como bien estabas diciendo, no es que sea temporal, es que vamos a tardar en remontar. Precisamente en ese sentido preocupa que la previsión de crecimiento para el año que viene, para el próximo año 2023, pues es del 2,2%, es decir, en mi pueblo, cuando tenemos una inflación alta, como va a continuar siendo en el 2023, cuando tenemos un desempleo altísimo, estamos arriba de todo, es decir, al inicio de desempleo de toda la Unión Europea, somos el país con más desempleo de toda la UE, y cuando efectivamente tenemos además un crecimiento económico bajo, es decir, del 2,2%, es decir, estamos todavía a niveles previos, es decir, no hemos llegado a niveles previos de la pandemia, es decir, seguimos en números negativos para que la audiencia nos entienda, cuando otros países de la zona euro, pues ya han superado y ya están creciendo por encima de niveles prepandémicos, claro, esto en mi pueblo se llama esta inflación, es decir, estamos a un paso de entrar en recesión. Y lo peor de todo es la incertidumbre, porque aquellos inversores o aquellas empresas que no van a ver en nuestro país un país atractivo, porque no estamos viendo, claro, tú llegas a cualquier persona y le dices que en España, a cualquier persona, por ejemplo, en Estados Unidos le dices que en España hay una inflación del 8,7% y alucinan, pero lo peor es que no va a mejorar y va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que mejore de aquí a un año, o sea, ya vamos a descartarlo, porque no se están poniendo medidas económicas que sean buenas, estás hablando del paro, es que todos los datos macroeconómicos, absolutamente todos los indicadores macroeconómicos, no solo están desmintiendo a Sánchez, sino que están dibujando un paisaje muy duro, que yo creo que todavía no somos conscientes de lo que esto puede significar de aquí a dos, tres años, porque ahora mismo nos llevamos las manos a la cabeza porque unas judías nos están costando siete euros. Bueno, vale, pero ¿qué va a significar esto de aquí a tres años? Cuando estemos ya meses y meses y meses pagando por alimentos, una barbaridad, por la gasolina, una barbaridad. Claro, es que esto va a significar que nuestros sueldos nos no dan para mantener nuestro estilo de vida, que no es que sea un estilo de vida que vivamos por encima de nuestras posibilidades. La noticia de última hora, Cintia, es que Bruselas aprueba el tope al gas a cambio de modificar el sistema para fijar el precio de la luz, es decir, le permite esa isla energética a España y a Portugal, pero desde luego también exige medidas, porque esto es una medida, va a quedar la redundancia, para que España pueda acometer una reforma de su estructura, no del precio de la luz, y por tanto que sea sostenible a largo plazo. Es decir, también recordemos que Bruselas, la Unión Europea, le exige contener el gasto, es decir, reducir el gasto público a España. Todo va de la mano, pero mucho me temo que al final lo que hará el Gobierno de España es aplicar esta isla energética que tanto dice, pero luego no acometerá el resto de exigencias que le pide y que le exige valga la redundancia a la Unión Europea. Claro, Europa nos está pidiendo desde hace tiempo que pongamos freno al gasto, pero aquí nos dedicamos pues a hacer bobadas con el Ministerio de Igualdad, despilfarrar dinero público y efectivamente lo más importante, la lectura principal de la medida de Bruselas es que uno es temporal, o sea que esto va a abarcar un cierto tiempo, y dos, nos está pidiendo que seamos contundentes y que tengamos a cambio que poner medidas. Y efectivamente, le queda un año para la cita con las urnas a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ahora mismo está jugando a la supervivencia. ¿Pondrá esas medidas ahora que Bruselas le está dando como esta ayuda? Porque al final es una ayuda, es una cosa excepcional y, por cierto, que nunca antes se había hecho. Por lo tanto, yo tengo mis serias dudas porque yo de Sánchez no me fío, no sé tú. Bueno, yo ya me llevo sin fiar desde hace mucho tiempo, ya no es de ahora, vamos a decir, no me fío absolutamente nada ni de Sánchez ni de su gobierno ni de su entorno. Pero hablando de Sánchez, Cintia, the summer is coming, entonces claro, eso significa que el verano está viniendo y que vienen las vacaciones de Pedro Sánchez y el resto de ministros, pues hoy conocemos que Sánchez se gasta 376.000 euros de los fondos europeos, es decir, los que no ejecuta para el bienestar de los españoles y que los ejecuta para el propio bienestar personal, ¿no? Como decía, 376.000 euros de fondos europeos en reformar su residencia de verano, que es, ya conocemos todos, el Palacio de las Marismillas. ¿Qué te parece? Pues que no hay que perder de vista que Pedro Sánchez está grabando ese documental, esa serie... Y va en ave ahora, ahora va en ave, Cintia. Para grabar el documental escoge el ave. Claro, para el documental, pues eso, pues está muy bien que nos enseñe el tren, que funciona de maravilla, pero hombre, que en el documental el falcón, que es lo que todos queremos ver, cómo va ahí con los pies estirados, si lleva al perro, dónde va Begoña, si a él le gusta tomar cacahuetes o si se pide un refrigerio, todo eso es lo que queremos ver en realidad. Pero bueno, pues para el documental tiene que tener la casa, punto. A ver, realmente produce risa, pero es un tema muy serio, porque ese dinero lo está utilizando y podría utilizarlo para el bienestar de los españoles y lo está utilizando, pues bueno, para poner a punto su casa. Pues es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza, produciría más risa, pero es que claro, ya nos tenemos que reír, porque es que ¿qué nos queda? No sé. Pero es que es increíble, Cintia, que solamente se haya ejecutado el 5 y pico por ciento, 5 y muy poco por ciento de los fondos europeos que han llegado, es decir, que no se están ejecutando, los millones que nos han llegado no están llegando a la economía real, no nos está, digamos, disponiendo en forma de ayudas a empresas, como pedía Fijo en el día de ayer en el Senado, es decir, no nos está derivando a la economía real, a la economía de los bolsillos y la microeconomía de las familias, es decir, es que no ha ejecutado ni un 5,1% y ahora vemos que se gasta una cantidad ingente de pasta en su palacio de las marimillas. Es que es un insulto a todos los españoles. ¿Cuándo van los españoles, Cintia, a abrir los ojos? Son las prioridades del Ejecutivo. El Ejecutivo ve prioritario chorradas. En vez de estar en lo importante, el Ejecutivo ve que es prioritario cambiar la ley de la educación y meter ideología en una ley de la educación que podría mejorar de alguna u otra forma, o por lo menos dejar que alguna funcione, porque es que cambiamos más de ley de la educación que... En fin, iba a decir una barbaridad. Sí, que ha funcionado. Ya, máxima. Sí, que ha de caloncillos. Pero es verdad, es que no hay... Es decir, este gobierno va como a la tendencia, ¿no? Es un gobierno que en realidad no tiene ninguna medida que sea de peso, no está trabajando para poner... Bueno, se nos avecina otra huelga de camioneros, hablando de todo un poco. Pues esto es porque no han solucionado tampoco el problema que tiene hoy con los camioneros, con el tema de la gasolina. Es decir, es que todo es parches, vamos a coger medidas de excepción y luego, en realidad, no está haciendo nada que sea importante. Las ayudas que necesitan las empresas, después del golpe de la pandemia, después del golpe que estamos viendo ahora económico. Por Dios, es que hay que estar haciendo méritos por el país. No lo sé. Sí, sí, sí. Cintia Díaz, un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros en Piste Digital. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo grande. Chao. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias.